Con mucho gusto, el tema de mi segunda vida, pero antes voy a poner para el amigo Adolfo González el tema que nos dice No chillen hijos de Toña Para Adolfo González, ahí va Y esta para el señor Adolfo González, allá nos vemos el próximo 29, no mucho gusto Tranquila rumberita, no se me esponje, no se me enoje Porque la que se enoja pierde, y si pierde con el Foris Te va feliz y contenta, me cae Es más, regresa Anda le dice, me envío la rumberita 14 Esta para sonido tropinage, en Azusa, California Exportado desde Tulpetlac, para Azusa, California Dice Ahora se aguanta Isabel Ortiz Aguante la chabelita, aguante la chabelita Una aventura Es que de frente nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como a Dios Ahí va una mamacita para Mabel Pérez Por favor, dice, mándale una mamacita a Primo A Mabel Pérez de parte del Pato de Chopeca ¿Cómo chicas no? Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho rumbo, mucho rumbo a morir Para Mabel Pérez de parte del Pato de Chopeca Una aventura Es más bonita Mamacita Si se enrojamos porque otra persona se enteró Y se mándenme dos cervezas para desayunar a toda madre Con esa música, pinche body Ok, Chola, Cholita, dos Chelos, Camachola, Cholita, ahí van A Chola, Cholita, ahí va la otra Para que desayune bien sabroso La Chola, Cholita, ahí va Una aventura para Adolfo González Para su esposa también Como chicas no, ahí va Y está para toda la gente de Azusa, California Y sonido tropinas Orgullosamente de Tumpetlack, dice La Chola, Chola, Cholita, ahí va Que me llores, que eres así Y no saber si a la segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que yo a mí no pregunte la señora Que llueva Que me llores, que eres así Y no saber si a la segunda vez Que en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo, entregarlo todo Que me llores, que eres así Y no saber si a la segunda vez Un saludo para Cari Rodríguez Para la Nereida, para la Rumberita 14 Para la Tremenda Díaz, para Gene 22 Para Campanita y para Isabel Ortiz De parte de El Caifán Y un saludo también para todas las que se le olvidaron al güey Pero bueno, así es de que bueno Ya están todos los mensajes leídos Posteados y reposteados Y